El Ayuntamiento de Mislata ha desarrollado una aplicación gratuita para dispositivos móviles, de información municipal y participación ciudadana, denominada Mislata Info. La aplicación permite a los vecinos de Mislata notificar directamente al Ayuntamiento, en tiempo real, diversos tipos de incidencias, averías o desperfectos que puedan encontrar a la localidad. Con la geolocalización, ubica la situación exacta de donde se ha detectado la incidencia, se puede hacer una fotografía o elegir una previa de la galería. Y en el apartado de Observaciones se tiene la opción de describir los detalles de la incidencia. Unos sencillos pasos y la comunicación llega directamente al responsable municipal del área correspondiente. Un servicio totalmente gratuito con el que el ciudadano contribuye a un mejor funcionamiento de los servicios municipales, proporcionando a los técnicos la información necesaria para mantener un buen estado del municipio. Mislata Info se convierte en una herramienta que facilita al responsable municipal toda la información sobre las incidencias registradas en el municipio, permitiéndole mejorar su gestión y la coordinación con diferentes proveedores de servicios. Una vez realizadas las gestiones pertinentes, recibirás una notificación informándote del estado de la incidencia. La misma aplicación incluye un apartado del tablón municipal con información de servicio, noticias locales y toda la actualidad del ayuntamiento, y un espacio dedicado a teléfonos y direcciones de interés. Cuenta con una agenda de eventos y actividades y la posibilidad de recibir avisos de recordatorio. También tiene una completa guía de comercios locales por sectores, indicando su ubicación, teléfono y breve descripción de la actividad. Mislata Info se puede descargar en el App Store para iPhones y en Google Play para Android. Mislata Info, una herramienta de información y participación ciudadana que el Ayuntamiento de Mislata pone en tus manos.